A ver con tu lanza Así como la vida ancha Ok amigos, aquí les voy a enseñar Miren, este es mi timer Este yo uso un sistema que se llama Victoria Victory Acá tenemos otro más Tengo tres relojes Este, tengo dos convertidores Tengo este y otro que está Aquí en una bocita por allá Pero tengo dos sistemas completos Y voy a hacer mis chip rings Mis anillos electrónicos So, a ver si se puede ver Este Aquí Vamos a ver si lo podemos abrir entero Dejen ver Ok, así mejor Si me vamos a poner que vamos a hacer Ride chip rings Oops, ok, ok Si, ok, ok So, vamos a ver Escogemos El país Aquí usamos el IF USA International Federation de Estados Unidos Va a ser el año 2019 Va a ser el año 2019 2019 2019 2019 El anillo va a ser Barrera Barrera Y vamos a ver que anillo vamos a hacer ahorita Es el Tenemos que hacer el 57 57 Creo que es macho No estoy seguro Ah, 57 Si, creo que si es macho So, aquí está el 57 Blue check Vamos a poner 57 57 Y es de color Blue check Oops, no No white fly Blue Blue check Blue check A ver Déjame ver 57 Blue check Creo yo que es macho So, vamos a ponerle que es macho Aquí está Macho o hembra O no sabemos Le vamos a poner que es macho 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 Ok So, es AU IF USA 2019 Barrera 57 De color blue check Rodado Y es macho Ok So, vamos a poner el anillo acá Son nuevecitos Me acaban de llegar Nunca había visto este color Son nuevos Eh, lo ponemos aquí arriba Arriba Y le ponemos Right chip ring Right chip There we go Dice ring program Ya está programado el anillo Ok So Aquí no tengo la paloma Vamos a ver si Le sirve este Marcador Aquí Espérame un segundo Déjenme ver si queda Espérame Voy a dejar esto tantito Espérame 5 Si se puede 7 5 7 Miren lo que hago 57 Ahí está Ya al ratito Cuando se haga de noche Agarro todas las palomas Agarro todas las palomas Y le voy a poner la cesta Y les pongo su chip Ya tienen unas Ya tienen Hasta las 56 Ya tienen anillo Aquí ya Hasta aquí ya terminé las El otro día Pero se me quedaron los anillos Hasta Ok Seguimos Seguimos Porque se me Cuando me entran los textos Se congela esta cochinada Ok So ya está ahí Ahora vamos a hacer El 58 Es un Un white grizzle Un grizzly blanco Es macho Es ludo Ok So ahora vamos acá Ya está ahí Automáticamente se puso 58 Si ven USA IF USA 2019 Barrera 58 Pero aquí es un grizzly Un white grizzle So vamos a buscar grizzly Ok Grizzly white flies Híjole no me acuerdo si es Cuál es este El 58 Cac White grizzly Creo que tiene a las blancas Vamos a ponerle grizzly White flies Y es macho Ok So Vamos a poner que Right cheap ring Vamos a agarrar un anillo Nuevo Acá abajo Un anillo nuevo Pérenme Aquí está Aquí está Ponemos el anillo arriba del reloj Y acá le ponemos Right cheap ring Y ya está Ring Program Ya está programado el anillo Ok Y eso es lo que hago Aquí está mi sistema Victory Club software Aquí hago Los anillos Y todo eso También puedo hacer las carreras No tengo ni una carrera Aquí se ponen Dice Add Add Erase Adhiere una carrera Puedo hacer varias carreras Si yo quiero Varias Varias Pueden hacer varias Aquí Y aquí queda registrado Y aquí está el Basketing Basketing Cuando ya está la carrera Aquí le pongo El El nombre de la carrera A donde va Y este Y ahí sale toda la información Y aquí ya Pongo Start Basketing Le pucho aquí Click Y empiezo a pasar Las palomas Que van a la carrera En el reloj Ok Esto no lo hago aquí En casa Porque Es ilegal Tengo que hacerlo En el club En los chip ring No hay problema Pero Ya cuando Cuando este Ponemos las palomas En la canasta En las cestas Ahí si Yo puedo aquí Orden Aquí hago mi carrera La pongo Miren Dejen ver Races Aquí podemos poner Miren Add Erase Ok Race number Va a ser la 01 Ok Y race station Va a ser Espérenme Bishop Bill Bishop Bill Bishop Bill Y este va a ser La carrera A A Si ven A Ups Le puse minúscula Ok A A A ver A Ahí está Bishop Bill A El club Mi club es RDU RDU Ahí está 01 Ok So Ok Ya está la carrera Ahora Vamos a hacer Otra carrera más Que va a ser Race number Va a ser la 01 La primera carrera Y va a ser Bishop Bill Otra vez A ver Si nos pone Mayúsculas Si es minúscula Tengo que caer las minúsculas Bishop Bill Oh Me faltó Sur Carolina Es igual Bishop Bill Pero aquí vamos a poner Que es la La B La B Ahí está Bishop Bill B Ok Esto ya quedó Ok Si ven aquí ponemos Basketing Aquí escogemos Cual carrera va Corremos la Esta Bishop Bill A Si ven aquí dice Stop Basketing Aquí le ponemos Star Ahorita no lo voy a poner Pues le pones Star Y empezamos a poner Las palomas Solo pasar las palomas Encima del reloj Y automáticamente Van a quedar Dentro de la carrera Aquí Prum 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 Ya le pongo Stop Y luego me voy A Print Aquí de aquí saco la lista De las palomas Que van para la carrera Y después Hago la carrera B Pongo Aquí Click Y va a ser la Otra Bishop Bill Oh oh Me equivoqué Bishop Bill B Ahí está B Lo mismo Star Y ponemos las Las palomas Que van a la carrera B Y ya les pongo Stop Y las imprimo Y ya el reloj Ya va a quedar listo Si ven y miren Aquí Raise Resolve Los resultados de la carrera Y aquí está Miren Bishop Bill 1B Obviamente no hay ningún resultado Porque no hay nada Pero aquí Aquí saldrían Las palomas Cuando conecto el reloj Aquí salen las palomas Que llegaron Los tiempos y todo Y aquí están las Para imprimir los resultados Una hoja Y este es para exportar Los resultados Para mandar los resultados Al sistema Y al final Aquí Aquí pongo Export All Aquí Y se va A la computadora Y de la computadora Mando Todos mis resultados Por correo Por email Yo no lo puedo ver No, yo no Yo no tengo acceso A eso Son Folios especiales Y Y este Lo Lo mando Y solo Solo allá en el club El que tiene Tiene el programa De Winspeed Es el que puede abrir Esta Otra vez me habla Un segundo Este El que puede abrir Estos resultados Ok 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 Entonces así ya quedamos Ya hicimos los chip rings Ya les enseñé Como hacer la carrera Este Este sistema Es diferente Este se llama Victory Es europeo Europeo Y aquí en Estados Unidos Se manejan otro tipo De relojes El más común Es el Benzing El M1 O el G2 Como se llama El otro Hay un Benzing Como se llama Como se llama Hay un cuadradito Grande Más viejito No recuerdo como se llama Pero ahorita Lo más normal El más común Es el M1 Y el G2 Pero ese es diferente Totalmente diferente Ellos usan No usan el reloj Así como antena Y en lugar de esta cosa Usan otro Otro módulo Grandote Donde es la antena Y ahí tienes que poner Los chip rings Y cuando la paloma Va a la carrera Ahí pones la paloma En esa cosa Y la 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 máquina esa Manda toda la información Al reloj Este es diferente Le digo Este es europeo No muchos lo usan ya Yo este Tuve la La dicha de conseguir Mi sistema Lo usaban hace muchos años En los clubs Donde yo empecé Pero después Lo comprábamos En Globo Pitching Supply Pero el señor murió Y después ya no hubo forma de Ya no hubo forma De conseguir los anillos Entonces La hija ya no supo Que hacer Y este Y ya no pudimos Conseguir los anillos Entonces La gente decidió Dejar ese sistema Y empezar a comprar El M1 Pero yo tuve la fortuna De conseguir unos señores En Europa Y compre mi converter Allá Mi converter Y esa cosa de ahí Y después ya conseguí Otro señor Aquí en Estados Unidos En Wisconsin Que es el que me Arregla mis relojes Me vende los chip rings Y todo eso Eso es lo que Lo que vemos Ok Solo les muestro Para que más o menos Tengan idea A mi también me gusta Andar de chismoso Viendo Como otra gente Hace sus Prepara sus carreras Todo eso O quizás sea interesante Hay gente que va a decir Que babosada O lo que sea Pero hay otros Que les gusta Y les agrada ¿Por qué no? Ahora amigos Vamos a seguir después Esperemos mañana Pueda empezar a hacer El enceste En el club Para que más o menos Tenga una idea De la cotorreada Que nos aventamos Ok Dime su bendiga Y luego seguimos Hola compañeros Aquí estamos de nuevo Ya vamos en camino A la carrera Vamos a A la enceste A la enceste Mañana son 100 millas Para nosotros son Como No sé 100% seguros Son 134 137 Pero algo así Las palomitas Les mencionaba En el anterior En el video anterior No estoy muy muy satisfecho Con el rinvento De los animalitos Creo yo Que no las entrené Como debería ser Pero ni modo Ni modo Así es Esperemos a Dios Que no se nos pierdan Los animalitos No espero gran cosa De esta carrera de mañana Que aunque viene muy bonita Se pinta muy bien Un poquito de viento De un costado Al principio Pero ya cuando vienen A la mitad Del camino Traen un poco De viento A favor Eso va a ayudar Se ve muy bien El clima Todo el camino Se ve muy bonito El clima Pienso yo Que por lo menos Por el clima No va a ser Un impedimento ¿Verdad? Ojalá Ojalá Y la libre Mis animalitos Vamos a mandar Solo 33 Esta vez Vamos a mandar 16 en la carrera A Y 17 en la carrera B A ver como nos va Este Mañana Vamos a Tratar de grabar Pues espero poder grabar En la llegada Este Para Para compartirlo con todos Con toda la La banda A mi también me gusta ver Las Las llegadas de las palomas Yo veo muchos videos Tengo muchos amigos europeos Que luego comparten sus videos Y me emocionan Me emocionan Ahorita les voy a mostrar Un poquito de lo que hacemos En el club Y hoy vengo ya tarde Porque yo trabajé Hoy es el primer día Y tenemos dos compañeros nuevos Ellos no saben mucho que hacer Y hay que preparar los relojes Y toda esa onda Entonces tarda un poquitito más Este Entonces ellos entraron Llegaron más temprano Yo vengo un poquitito más tarde Pero Listísimo Ahorita seguimos Ok Bye Miren Están ya los compañeros I'm a Recording little video Come on Joshua Let me see you Está mando foto Espera un segundo Nice Si ven ahí Están preparando Los palomas De no sé de quién Sean esas Ahí está la unidad I like them They don't fly well for me But I love them Vamos Vamos preparando Allá están los míos Ya los vamos a poner En su cesta también Esto es lo que hacemos Tenemos las palomitas Las ponemos En el reloj En la carrera En el reloj allá Y luego van a la cesta El dueño nunca toca Sus palomas Siempre las toca Alguien más Él se las pasa al otro Y él es el que se la lleva A la canasta Así no hay de qué Dime sidretes Vamos a darle con las mías Ahora Estas se van aquí Y de aquí van a otro lugar Diferente Palomerío Vámonos Están listas para Subirlas Estas son Solamente de aquí De RDU Estas y estas Ahí está Ya listas Ya nomás para que nos vayamos Al Nos vayamos al Encontrar el traer Ahora no me toca Llevarlas a mí Las lleva A otro camarada La próxima semana Tal vez me toque a mí Ahí están ya Listas las palomitas Todas sanas Todas se ven muy muy bien Muy muy bien Las mías están todas locas Allá peleando Ni modo Arre pues Vámonos